Familia, hoy vamos a hablar de este tipo de cargadores inalámbricos que se supone que haciendo un pequeño brico los podemos tener en la consola central, en este caso del SEAL LEON pero es aplicable a cualquier otra marca. Vamos a ver si realmente funcionan y es una compra ideal o no. Comenzamos. Bueno familia, como podéis ver, esto es un cargador que viene con su bolsita, estamos haciendo un pequeño unboxing, superficie antideslizante y superficie con la plaquita que lleva insertada en el interior para la carga inalámbrica a distancia. Este se carga por USB y realmente si nos funciona, pues lo único que tendríamos que hacer es ocultar un poco este cableado y nos quedaría pues bastante pro, la verdad. Entonces lo colocaríamos aquí así, sería luego conectar aquí a las tomas de USB, en este caso el LEON tiene tomas de USB aquí, pero las podría tener en otra parte, que la mayoría de coches las tienen en consola central, incluso trasera, cable, tenemos metros de sobra. El tema está en si se nos calentará o no. A few moments later. Bueno familia, pues sinceramente no recomendamos la compra de este sistema de cargadores inalámbricos, porque el teléfono móvil apenas carga, por mucho que nos digan que hasta 15 vatios. Efectivamente, la caja nos pone hasta 15 vatios. Esto no es real, no es verdad. Aparte, el teléfono se nos ha calentado nivel achicharramiento total y es peligroso. Lo vemos peligroso, lo vemos que no es lo que nos dice el fabricante que se consigue y por lo tanto desde Fanatics no os recomendamos esta compra. Por lo tanto, compra no recomendada. Así que si os podéis ahorrar unos euritos, mejor. Como se suele decir, como la compra original no hay nada y realmente un sistema que ya venga de serie en otras motorizaciones, realmente sería lo que necesitaríais, como pasa con el LEON. Tiene su acabado para cargador inalámbrico y ese realmente es el que funciona. Y si no, pues como siempre, el cable de toda la vida que tenga, que los hay hoy en día fast charge, que es carga rápida y así no tendréis nunca ningún problema ni de calentamientos ni de historias raras sea. Dicho lo cual, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like, por favor, campanita si no os habéis suscrito todavía y sobre todo cuidaros mucho. ¡Adiós!